Muy buenos días, hoy es sábado, estoy recorriendo obras como siempre y trabajando, estoy muy tranquilo, les quiero contar, estamos en lo que va a ser el Juzgado Federal, se acabó la mentira, señora Senadora de la Provincia de Buenos Aires, se acabó la mentira, señora Senadora de San Isidro, nosotros que nacimos y nos criamos en Peguajó y que defendemos nuestro pueblo, tenemos otra visión, la tengo que contar, este es donde va a ser el Juzgado Federal, usted dijo que no había nada, nos mandó un millón la señora Cristina Fernández de Kirchner y pusimos tres millones desde la municipalidad, actualizado hoy esta obra, 21 millones. Señora Senadora, usted y quien representa abajo suyo al PRO en Peguajó, quien va a ser este precandidato, ustedes sabían. Le voy a explicar por qué a los pehuajenses se acabó la mentira. El señor diputado Torelli estuvo en el concurso del juez, el concurso del juez, la toma de examen es el 3.42 y se hizo el 11 de septiembre del 2018. Torelli salió aproximadamente hace un año por una FM local a criticarme a pedido de ustedes. ¿Cómo que no conocían? ¿Cómo que no sabían del proyecto? Le voy a decir a los pehuajenses cómo fue esta. La señora Senadora de la Provincia de Buenos Aires, muy, muy mentirosa, no le importa que el Juzgado Federal quede en Peguajó. La señora Senadora sabía, su candidato sabían. Ella es la que maneja la campaña del PRO con mentira. Señora Senadora, ni usted, ni su candidato poniendo en la página, ni nadie evitó que este juzgado se vaya. Lo evitamos. Nuestro grupo de trabajo, con Abelino, con las 45 llamados a diputados nacionales, con el escándalo a nivel nacional que se armó, con la vergüenza de robarle algo a los pehuajenses. No subestime, señora. Usted habrá nacido en San Isidro, defienda San Isidro. Pero los pehuajenses nos encargamos de defender lo nuestro.